Después, después dice de los amores prohibidos. No, mire, usted sabe familia que yo soltera no estoy, estoy comprometida. No, 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 pero Waldie, estás comprometida, ¿verdad? Estoy comprometida con mi amorcito. Ya escuchó, ¿verdad? Sí, yo por eso ando anillos, por eso aquí ando mis anillos, ¿verdad? Así que a ellas no me las estén molestando. Aquí ando mis anillos, mire, aquelito hasta corrió para... Ah, pues, Waldie, vamos a hacer una pequeña entrevista acá, contame. ¿Para cuándo está la boda? No lo sé, ¿saben por qué? Porque dice Carlos José que no hay boda. Y a Carlos José, ¿quién no está metiendo aquí? No, fíjate que él sabe que yo casarme no está en mis planes casarme tampoco. ¿Cómo les voy a llamar tu primer hijo? Ah, mi primer hijo, Waldie. Waldie, hijo. Hijo, no lo he pensado. Es que quiero que sea... Dice el chef que se va a pagar el naón, dice... No, ¿sabes qué? Nunca he pensado tener un hijo hombre, sino que un hijo mujer. Bebé, ¿estás nerviosa? Esos temas del matrimonio y de eso. Es que le voy a decir una cosa. Yo, en temas de matrimonio y de eso me pongo nerviosa porque vos sabes que hay muchísimas mujeres, por ejemplo, como vos, como la jefa, que a veces las escucho. Ustedes desde chiquitas han soñado como casarse, tener hijos, todo eso, porque hay muchísimas mujeres que sí, pero yo les voy a decir que yo nunca, nunca he soñado como ir a la iglesia con un vestido de... No. Dice, dice Carlos Peo que sí se quiere casar, dice. Love you, princess, dice Carlos que sí, sí quiere casarse. Mire, la verdad es que yo considero que si vos encontrás el amor verdadero, todos van a querer. Y si vos sabes que ni los niños me gustan. Ay, es que mire, esta mujer no, yo, ni los niños, pero la otra vez, la otra vez me le dio cómplega a Kenan. Ah, ¿sí? Y sabes qué dice, qué me dice Kenan cuando me pregunta por vos. Ajá. La mamá, ¿y la chica alta cómo está? Ay, tan lindo Kenan. Siempre me pregunta, y yo muy bien, hijo, está muy bien la chica alta. Mira. Y él me dice, ¿y la chica baja cómo está? Yes, yes. ¿Y la chica baja cómo está? Y yo, está muy bien también, papi, le digo yo. Kenan, el hijo de raíz de arriba. Mira, vamos a escuchar, hasta me voy a poner así, vamos a escuchar lo que dice Carlos José de esta plática que hemos tenido. Bueno, Carlos Peo, ¿usted se piensa casar? Porque usted mire ya. No, yo sí, yo sí tengo dentro mis planes casarme. Es más, uno cuando conoce el amor, pues obviamente no puede negarse. Y yo creería que también nuestra productora, quien lo ha repetido en reiteradas ocasiones. En enero se casa. Que ella le gustaría casarse. Y poder conocer el mundo junto a su pareja. Sí, ella está hablando del enero. Yo creería yo que ella, pues obviamente está en su lista de anhelos o deseos por cumplir. Carlos Peo, usted en esta misma semana mencionó que ya tenía nueva relación. Cuéntenos cómo es eso. Sí, es que no, nueva relación, no. Ajá. No, nueva relación, no. Usted dijo que era nueva su relación, dijo. No, mire, yo solo tengo... Y dijo que era otra, dijo. No, yo no dije eso. Sí lo dijo. Voy a buscar la repetición del programa. Mire, ojo, recuerda que la puedo demandar. ¿Seguro? Sí, seguro. Tenemos pruebas de que usted dijo que tenía una nueva relación. La puedo denunciar, la puedo denunciar, recuerde. Cuéntenos de su nueva relación. Si usted no quiere meterse en problemas legales, tiene que cerciorarse bastante bien de lo que está diciendo. Que no sé. Porque si no, va a tener repercusiones lo que son sus palabras. ¡Ay, cómo tiemblo! ¡Ay, Dios mío! Este Carlos José, fíjate que es bien hablador. No, pero a mí me alegra realmente que Carlos ya está buscando el camino del bien. Oigan, la que ya está buscando. O sea que siempre me perdí yo en el camino. La brucia estaba bien perdido, papá, subiendo y bajando. Mire, mi princesa. La princesa dice. Escuche lo que dijeron de usted. Yo le estoy dando tiempo a mi princesa para que ya después ella ahí pruebe otras mieles. Otro, otro que echa sal a las relaciones. Nunca, nunca. Otro salero. Aquí queda, papá. Nunca se olvida de esas, hay miradas que uno dice. Está diciendo que usted tiene miradas amorosas con quién. No, no, no. Es que mire, ese es su problema. Ese es su problema. Yo soy... Yo no sé, aquí está diciendo Carlos Pego. Yo no, yo no. Ese es su problema, mire. Yo ni yo qué estoy haciendo. Ustedes son responsables de lo... Yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que usted piensa. No, y usted, si usted no se va a entender bien, si usted no se va a entender bien. Yo digo una cosa y usted lo puede interpretar de la manera que guste. Pero cuente entonces, Carlos Pego, es una relación que... Y en qué momento se están peleando ustedes dos por algo que dicen. No, no, no. Aquí es amor, amor. ¿Amore? ¿Qué es amor? Amor, así, amor, amistad. Amor, qué bueno. Pero yo creería... Bueno, Waldi dijo que no se quería casar por los momentos que no le gustan mucho a los niños. Ahora bien, del otro lado tenemos a Ray T. Sí, Ray T. anhela casarse, anhela tener otro hijo, mencionó hace poco. Entonces, ¿está dentro de sus planes cercanos, Ray T. Rios? Uy, muy cercano, la verdad. O sea que usted está practicando constante para poder sacar un segundo hijo. ¡Carlos Pego! Mire, yo le voy a decir algo. Cuéntenos por la posible llegada de su segundo hijo. Yo le voy a decir algo. Yo soy muy abierta porque a mí no me gusta que me moleste. ¿Cómo? Yo soy muy abierta en esos temas porque no me gusta que me moleste. ¿Usted es muy qué? Muy abierta. Muy abierta y yo digo las cosas tal cual son. Yo, la verdad, por los momentos no quiero tener hijos. Por los momentos. Pero sí en un futuro, así unos cinco o ocho años, por lo menos. No. En un futuro. Ah, poco creo. Yo les digo que yo soy fan. Habría que preguntarle a su galán cómo está con esos planes. Vienes que yo quiero tener otro hijo varón. Otro hijo varón. Yo quisiera que todos mis hijos fueran varones. No me gustaría tener niña. Sí, imagínale, sale una Raiti Rivas. No, ni quiera, mi Dios. Ni quiera. No, 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 no. Yo creo que el mundo no está preparado para eso. Ni yo estoy preparada. Para ser Raiti Rivas en un mundo. Nadie está preparado para eso. No podría ser. No, Raiti, ya se me vino a la mesa. Me la van a amarrar a la pobre niña. No, no, no. Si Raiti Rivas tiene una niña, otra vez a los 15 años le va a decir, Raiti, que eres un novio o que eres la fiesta de 15 años. Y yo le voy a decir algo a todas esas chicas que ya son mamás, igual que yo, de que si ustedes no están en sus planes, porque para tener hijos hay que estar preparado económicamente, mentalmente y muchas cosas. Entonces, usted cuídese, usted cuídese. Yo, por ejemplo, yo planifico para no poder quedar embarazada en estos momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación es más difícil. El estudio de los niños vale más que una universidad. Entonces, lo estoy diciendo de este punto. Ajá, pero no todo el mundo tiene la posibilidad económica para tener dos hijos. Yo estoy muy seguro que nuestros padres, la mayoría de nuestros padres, no estaban preparados para tener nuestros hijos. Y mire la clase de personas que somos, la clase de educación que nos dieron, profesionales, buena gente, trabajadores. Entonces, yo creería que ahora lo que hay es bastante egoísmo en el mundo. Somos bien yoístas. No queremos sacrificar nada por no hacer nada. Entonces, en la vida también se trata de tomar ese tipo de riesgos. No, mire, Carlos Pego, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá ha sido una mujer que le tocó trabajar duro por sus tres hijos. Y mire que, ¿y tiene tres buenos hijos? ¿Va? Y gracias a Dios tiene tres hijos que hasta el son de hoy ella sigue luchando. Entonces, también puede ser un poco egoísta seguir trayendo niños al mundo donde sabemos que está. Por una parte, sí. No, es que lo que pasa... Si usted está preparado y tiene el dinero para mantenerlo. Es que no todo es dinero. Es que ustedes están equivocadas. En la vida no todo es dinero. Es que sabe que Carlos Pego, como usted, hombre. Usted no carga una panza, usted no sacrifica sus años, su vida y todo. Pero yo le aseguro que su mamá, con todo y dificultades, salió adelante. Crió tres buenos hijos. Tiene su emprendimiento. Tiene una familia feliz. Yo le he visto a Rayt y Rivas en un Hilux bien bonito. Y yo no la veo ahí como que haya sufrido tanto. Entonces, en la vida, en la vida a veces... Comenzamos fuerte. Y que no le escuché lo peor para respondir. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Por qué ahora los jóvenes no deciden juntarse con alguien? Carlos Pego, yo le quiero preguntar a usted algo bien personal. Dígame. ¿Usted en algún momento aguantó hambre? Fíjese que yo diría que... ¿Algún momento a usted le hicieron bullying por no tener ropa nueva? Gracias a Dios no. Entonces, no puede hablar de mí sin estar... Ahora bien, ¿a ustedes sí le hicieron bullying? A mí sí, sí. Ay, Raytí. No venga de mar, que no sea mentirosa. Vamos a continuar con otra cosa porque ustedes van a terminar peleando. Y hoy es diversión. No sea así, no sea así. Hoy es diversión. Seamos agradecidos que no hemos tenido momentos difíciles. Seamos agradecidos con mi cito y nuestros padres. Todos hemos pasado momentos difíciles. Por una dificultad. Todos hemos pasado por una dificultad. Y como dice mi mamá, mi abuela, todos los tiempos van cambiando. Sí, van cambiando. No todos los tiempos son iguales. Cuando nació Carlos José, era un tiempo diferente cuando nació Raytí. Se le dieron en los cielos cuando nació Raytí. Cuando nació Raytí ya en los 2000 era un tiempo diferente. Yo en el 98 era un tiempo diferente porque estábamos por el caso del Mitch. Entonces son cosas diferentes. Ahora la mentalidad... No me imagino que a ustedes les pasaron el grado por el Mitch. No, a mí no me pasaron el grado por el Mitch. A todos esos que estudiaban les pasaron el grado por el Mitch. Y yo era presidente. Hasta en eso la vida les ha favorecido. Sí, Carlos sería dictado. Carlos, a mí no me pasaron el grado porque yo solo tenía meses de vida. Entonces a mí no me pasaron el grado, ¿verdad? Por otra parte, ahorita vivimos en una sociedad totalmente... Que todos los jóvenes somos un poco egoístas. Por una parte le doy razón a Carlos y por otra también a Raytí. Porque los jóvenes ahora somos un poco egoístas en el sentido de que no queremos dejar la comodidad de las cosas por mantener a otra persona. Porque yo siempre he dicho, si a mí a veces se me olvida comer, yo no voy a darle a un niño algo de comer porque a mí se me olvida. Por otra parte, la situación económica del país que estamos viviendo ahorita no es nada buena. Tenemos un capítulo y el presidente del Banco Central dijo que estábamos en un 7.5, un 5.7 por ahí, muy bajo. Entonces, ¿me entendés? La leche está muy cara. La leche, vos vas a veces paso por los vacíos y la leche está como en 1.500 algo lempiras. Yo tengo una prima que tiene mi misma edad y ella tiene un niño de dos años y a veces ella anda buscando para la leche y a pesar que mi familia la apoya, anda buscando para la leche, anda buscando para los pañales del niño. Pero incluso hasta mi amorcito a veces me dice, yo que ya estoy en una edad un poco más madura, me pongo a pensar ahorita, y eso que puedo tener la capacidad económica, pero me pongo a pensar de una, comenzar de nuevo y otra, darle algo bueno. Porque no solamente es la economía, sino que también darle un buen, una buena capacidad, también poder salir con los amigos. Además, ¿qué le esperan a estos niños en el futuro? Exacto, porque le esperan. Porque imagínate, uno con un título universitario, que a uno le cuesta un montón, le cuesta a muchas personas encontrar trabajo. Hay muchas personas, hay muchas personas, por ejemplo. Yo me imagino a Kenan de aquí a unos 15 años. El título universitario, y se lo digo como profesional, sí, es una puerta más en el mundo laboral. En el mercado laboral usted tiene esa ventaja de que usted tiene una formación para. Pero, yo le voy a decir algo, porque las personas que en realidad manejan bastante flujo de dinero son mercaderos, empresarios, tienen una pulpería, tienen su negocio, tienen su emprendimiento. La vida a veces, nosotros somos algo, no sé cómo llamarlo. Pero, por ejemplo, si no tiene, hasta para escoger una pareja, si no tiene título universitario, no vale. ¿De dónde han sacado eso ustedes? ¿Quién les ha dicho a ustedes que andar saco y corbata lo hace ser una buena persona a usted? ¿Lo hace ser amoroso? ¿Lo hace ser atento? ¿Lo hace ser creyente de Dios? No, miren, en este mundo nosotros creo yo que estamos bastante equivocados en cuanto a eso. Pero es el tipo de sociedad o el tipo de mercado que estamos consumiendo. Entonces, yo creería que muchas veces tenemos que ser un poquito más abiertos y más empáticos. Porque, ahora bien, hay mujeres o hay hombres que todavía no han podido culminar su carrera universitaria, pero ¿son qué? Son trabajadores, se levantan a muy temprano a la hora de la edad, preparan el desayuno de su familia, llevan a los niños al colegio, hacen desayuno a la mujer. Entonces, es bien, es bien, es algo bien complejo. Pero, a la hora de escoger, escoja a alguien con el cual usted crea que puede salir adelante. Y, ahora, ¿con qué me refiero a salir adelante? Usted pueda salir adelante en lo emocional, pueda salir adelante en lo mental, pueda sentir adelante en lo sentimental. Si usted, obviamente, sabemos que de amor nadie vive. Yo comparto ese lado con ustedes. Pero, es importante el hecho de que usted, con la persona que se quiera quedar, es esa persona con la que usted diga, yo de aquí soy. Que usted pueda hablar hasta lo más absurdo, hasta lo más importante. Y usted sabe que ese va a ser su lugar seguro o va a tener una buena opinión de regreso. Entonces, es eso, el hecho de, ¿cómo se llama?, de lo que los hijos, y yo creería que aquí, como jóvenes, pues vuelvo a lo mismo, hemos sido un poquito, pues, egoístas por el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Yo creería de que, por ejemplo, nosotros debemos ser un poquito más arriesgados. Hay personas que incluso dicen, yo no me quedaría con una mujer que tiene hijos. Y es que eso desvalora a la mujer. ¿Por qué? Y es que, porque ella tuvo una mala, un mal tipo, por así decirlo, o tal vez no un mal tipo, si tal vez, es que la relación no se dio, no tuvo ese fruto, no llegó a más. Y es que los dos están condenados a no encontrar al amor ya. Hay que ser un poquito también más abiertos y hay que ser un poquito también, un poquito más, menos duros. Porque no el hecho de que usted tenga ahí un hijo o tenga, o usted tenga una hija, es que lo hace ser una persona o que pierde un valor. Entonces, nosotros debemos darle ese valor agregado. Yo creería que, por ejemplo, a mi mamá le tocó ser una madre soltera y el hecho de que ella permitiese en su momento entrar a alguien a nuestras vidas, yo creería que quien debería sentirse afortunado es el tipo que llega a nuestro hogar. Porque darle entrada a lo más valioso que yo tengo, que son los hijos, pues creería yo que no es para más a cualquiera. ¿O no lo creen ustedes? La verdad que sí, Carlos Pego, tocó varios temas, pero vamos a esperar los mensajitos de nuestros televidentes, que usted los puede mandar al 3182-3948 si se debe estar preparado al momento de tener hijos. Así que usted mande sus respuestas a ese número para leerlos y también aprender de la experiencia de otras personas más mayores, de que podamos ver, porque, ponerle, hay personas que tienen un hijo y han pasado 15 años y tal vez volvieron a salir embarazados, y los digo, por ejemplo, dicen, es complicado el hecho de volver a empezar porque ya no tenemos las mismas fuerzas que tenía antes. Entonces, y también, como le digo, en todo país, en todos lugares, la economía es un problema a nivel mundial. O sea, la pobreza está en todos lados, hay muchas mujeres y muchos hombres que tal vez no pueden tener hijos y quieren adoptar, y sabemos que aquí va a durar un poco complicado. Es muy complicado. Entonces, el hecho del egoísmo puede ser que sí, pero al final cada persona vive la vida como la quiere vivir, como dice en esa canción, la vida es que la vida te vida. Entonces, cada quien, cada quien, si usted no quiere tener más hijos, si usted quiere esperar, si usted no quiere estar preparado, ¿no? Como yo, por ejemplo, vos no querés tener hijos, yo te digo, súper bien. Por ejemplo, a mí una vez alguien me preguntaba sobre mi carrera y tal vez yo quería decir una cosa, pero me tocó decir otra. Exacto. Porque mi vida no va a ser la misma vida tuya y la tuya no va a ser la mía. Entonces, es dependiendo de cada quien. Por ejemplo, Carlos Pego tal vez puede encontrar el amor en este año, en el próximo año, se comprometa, haga su familia. Tal vez a mí me cuesta volver a recrearme, volver a tener eso. Entonces, es que es la vida de cada quien. Mira, y para... Porque los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Y para irnos con los mensajitos de nuestros queridos televidentes, yo lo único que sí le digo a todas esas mujeres, más que todo, porque somos las personas que traemos a alguien en el mundo. Claro. Si usted no tiene la capacidad, si usted ve que usted vive en un lugar en el cual no tiene esa... ¿Cómo decirte? Que usted puede mantener a un niño, que usted dice, yo a veces no tengo para qué comer, o si usted ya tiene más de cinco hijos y usted ve que ya no puede, en el centro de salud o si no en el hospital, escuela o en otros hospitales públicos del país, usted puede ir perfectamente y decirle, mire, yo me quiero operar, porque da tanta tristeza que para estos tiempos de Navidad hay tantos niños en las calles que los papás los mandan a pedir y ellos están en una esquina, los padres están en una esquina, solo para recoger el dinero. Vamos a escuchar los mensajes de... leer, perdón, los mensajes de nuestros queridos cafezosos y dice así, mi tío crió a 16 hijos y todos son profesionales y los crió en el momento, en el monte, en una montaña, donde el trabajo es escaso y las oportunidades son nulas. Y creo que las mujeres de Tegucigalpa no están preparadas para sacrificar por un hijo, porque son muy manidosas y aparte, y aparentan tener dinero y vivir en un estatus de vida. La verdad que sí, la verdad que sí, las mujeres de Tegucigalpa somos muy ocupadas, hasta dos trabajos, tres trabajos tenemos, entonces no es como que nos queda mucho tiempo para estar estudiando ellos. Hay muchas mujeres que son interesadas. Mire, yo soy mamá de mi niño de cinco años, a mí me ayuda a cuidarlo mi mamá y la abuela de él. Yo tengo tres trabajos, en los tres trabajos yo tengo que buscar el tiempo para tener a mi hijo. Claramente me toca trabajar duro para poder darle una vida a él, una vida digna, tal vez no millonaria, porque aquí no somos millonarios, pero para darle una vida digna, para darle una educación, para darle su alimento, su salud, su vestimenta. Entonces sí, a las mujeres aquí les toca trabajar mucho, porque antes, antes realmente los hombres se encargaban absolutamente de todo. Ahora la mujer ayuda. Y justamente ayer yo le pregunté a alguien que tiene 33 años de matrimonio con su esposo, y le dije yo, ¿cuál es el secreto? Le dije yo. Y se rió. Y me dijo, la comunicación, me dijo ella, porque antes me dice, los hombres se hacían cargo de todo, y la mujer no opinaba. Pero ahora, si la mujer ayuda para salir adelante con ese matrimonio, con sus hijos y con su casa, la mujer también tiene votos. Entonces por eso es que ahora la mujer es tan mal vista, porque trabaja, porque puede crear a sus hijos, porque es la compañía idónea del hombre. Entonces, si nos vamos a tachar por eso, que las mujeres de los jueves pasamos así, pues sí. Yo creería que es que nosotros acá en la capital a veces resultamos ser bien fantoches, nos gusta aparentar. Normalmente creemos que el que tiene el último celular o porque tiene la cadenita de oro de por fuera es el que tiene plata. No, en esta vida el reloj que yo ando da la misma hora que el que andan aún, que el que anda a World, y al final sí obviamente la calidad y las marcas brindan eso. Pero no me brindan un estatus, porque yo no voy a calificar a alguien por el hecho de que a mí no me va a deslumbrar un carro, a mí me va a deslumbrar lo buena persona que usted puede ser, lo noble que usted puede ser. Las oportunidades que usted brinda a alguien más, si usted es empresario y da trabajo, eso sí me podría deslumbrar. Pero en cuanto a lo que es que tienen, que dicen que no están preparadas y eso, sabemos que los tiempos ahora son más complejos, son más complejos. Y sabemos que los tiempos de ahora, pues obviamente exige que ambos padres puedan trabajar. Si gracias a Dios tienen muchos, tienen un muy buen trabajo, en el cual incluso se dan el lujo de contratar a una muchacha, de tener a alguien que les ayude con las cosas del hogar, que les prepare la comida, y obviamente pues se valora también eso porque están brindando un empleo. Pero en cuanto al tiempo, yo creería que si tenemos tiempo para salir, si tenemos tiempo para andar con el novio, si tenemos tiempo para ir a jugar pelota, si para andar en discoteca, si tenemos... ¿Cómo nos vamos a tener tiempo, por ejemplo, para Dios, que es lo más importante, y para nuestra familia, que son las personas que siempre están cuando estamos en las manos o en las picadas? Entonces usted también tiene que hacer conciencia en cuanto a eso. Sí entendemos que el trabajo es bien importante, pero usted también tiene que hacer un espacio para lo que es su vida personal. Usted tiene que ser un... para usted, tomarse una hora, dos horas, un fin de semana. Voy a salir con mi mamá, voy a salir con mis amistades, voy a ir a disfrutar de un viaje. O sea, no todo tampoco es trabajo y tampoco no todo es fiesta. Hay que saber mantener ese equilibrio porque en la vida se trata de eso. O sea, no todo es blanco ni todo es negro. Pero a veces hay que buscar ese color gris que es bien importante. Disculpa que te interrumpa, Carlos. Tenemos mensajes de nuestros queridos cafezosos porque les interesó muchísimo el tema. Y dice, sí, la verdad que hoy en día se dan muchos embarazos no deseados sin estar preparados, sin tener un trabajo o una obligación y salen embarazadas las muchachas y luego les toca ser fuertes y salir adelante con sus bebés. Sí, es que... Esto tiene muchísima razón. Dice el siguiente. Creo que el primer hijo casi siempre uno no se prepara. Ya para el segundo, ya pues uno ya tiene una otra mentalidad, se prepara mucho mejor, pero en la mayoría de los casos el primer hijo no está preparado para tenerlo. Sí, normalmente ese primer hijo es, yo podría decir, supongo que sea un poquito feo, es tal vez no deseado porque puede alguna experiencia de su primera vez. Piense que yo creo que no es no deseado, tal vez que uno no lo espera. Sí, es algo que uno se da cuenta. Que lo toma por sorpresa, lo toma por sorpresa. Lo digo yo, al momento yo no esperaba a mi primer hijo, pero cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, yo deseaba conocerlo, yo deseaba verlo. A eso quiero llegar, a eso quiero llegar, mire. Entonces esa palabra no deseado no es la correcta, es no esperado. Yo creería que no hay momento más bonito en la vida que cuando una madre toma por primera vez a su hijo. Mire, yo todavía no he tenido la dicha de ser padre, pero mire, yo me ha tocado ver ciertos cuadros en los cuales yo digo, el día que a mí me toque, yo creo que las emociones me van a tocar de una manera bastante grata, porque es un momento esperado, es un momento único. Usted ver ese primer soplo de vida de una criaturita que usted anduvo cargando. Y es una vida que va a depender de usted. Entonces, mire, esa sensación o ese momento, creería yo que es de los más bonitos que uno puede encontrar en la vida. Chicos, el tema está muy interesante y usted siga mandando sus mensajes. Vamos a leer el último mensajito para irnos a una pausa. Y dice, yo pienso que cada uno es responsable de sus actos. Si estamos pensando en cómo criar hijos en este mundo se va a quedar vacío, como en otros países extranjeros que están llenos de viejitos. Todos deberíamos de estar preparados emocionalmente para tener hijos. Lo demás viene por añadidura. Muchísimas gracias, Luz, por su mensaje. Usted siga mandando sus mensajitos, familia, porque como le digo, el tema está muy interesante y queremos darle lectura a todos los mensajes. Con esto nos vamos a ir con el chef Eduardo, porque él tiene una receta hoy de pasta increíble para ustedes. Así, así, sí, sí, así, así, así como bailas. ¡Gracias!